¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Estamos con el Rey Panqueque. ¿Cómo están? Mis queridísimos cabezas de enchufe. Bienvenidos a Wefere Juegos. No son de enchufe, son de enchufe. Aquí somos respetuosos. Ok, vamos a empezar o no. No, ya, ya empezamos. Aquí nos empieza dos veces. Ok. El tema del día de hoy aquí en Just Chatting. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de enchufe? Bienvenidos a Wefere Juegos, el mejor canal del mundo. Del mundo. De todo el mundo. Del universo. Del universo. Ok. El tema de hoy es ¿por qué hay tantos juegos de celular? ¿Por qué todas las empresas están optando por hacer sus juegos de celular? ¿Y qué repercusiones puede tener esto en el futuro? Ok. Porque creo que sí puede ser malo y puede ser bueno también. Entonces, a ver, ¿qué postura tienes ante esto? Pues mi postura inicial es que no sé mucho, porque yo no juego en el celular, ni en la PC, ni en consola. Pero Rocket League. Lo único en la vida que juego es Rocket League y soy una verga. Antes jugaba el hermoso juego de pelota en Switch, pero como dirán, ya no soy su amigo, ya no me invita y ya nunca jugamos. Así que mi postura es que quiero escuchar tu postura y luego decirte que estás mal. Ok. A ver, mi postura es la siguiente. La empresa que más está haciendo esto es Nintendo. O sea, en los meses pasados ha sacado muchos videojuegos de celular. O sea, empezó hace como tres años con Super Mario Run. Después empezó a sacar juegos de Pokémon. O sea, sacó Pokémon Go. Luego uno de Pesca, de Magikarp o algo así. No me acuerdo ni bien de qué era. Pero era una mierda esa, ¿no? Ajá. Luego, recientemente sacó Pokémon Rumble Rush. Luego, Dr. Mario World. Luego, el de Pokémon Masters, que ese sí está muy bueno. Y está ya anunciado el de Mario Kart Tour. ¿Todo eso lo habló Nintendo? Sí, güey. Y todo eso. O sea, y esos cinco últimos que dije es en estos meses. Y está anunciado Mario Kart Tour. Que vi el video y se ve verguísimo. Sí, se ve chido, pero... Pero, a ver... Se ve muy bonito, pero se ve que maneja la computadora por ti. Sí, eso es de la verga. Entonces, te están sacando muchísimo. Que es como tú siempre juegas. Tú siempre juegas con autosteering. No. Siempre con la antenita, güey. No, claro que no. Nunca he hecho eso, y neta. Siempre les digo que quiten esa porquería antes de que nos fuimos a jugar Mario Kart porque es el tramposísimo. Solo lo pone él y no deja que nadie más lo use para que él gane siempre. Claro que no. Siempre me los meo. Hay veces que deja el control y el cabrón sigue manejando así cinco minutos. O sea, yo creo que podría empezar media vuelta después de ustedes y les ganaría. Con el autosteering. No, sin esa madre. Sí, güey. Así hasta yo. Sin esa madre. Pero bueno, a ver. Otra empresa que ahorita sacó su juego es The Coalition o Epic, que sacaron Gears Pop. Y ese también está muy bueno. ¿Es como Gears of War? Es Gears of War. Es el que te dije que es mi perdición total. O sea, el que lo hizo me detesta, cabrón. Es Gears of War con Funko Pop con Clash Royale, cabrón. ¿Es neta? Sí. A la verga, güey. Entonces... Pinche cocaína con heroína, con marihuana, con... Para mí, sí. O sea, está muy cabrón. Pero bueno, entonces... ¿Cómo se llama el juego? Muchos nos sacan los Gears Pop. Hasta el nombre ya te rompió, cabrón. Me llama. Entonces, lo que pasa aquí y lo que creemos, bueno, lo que yo creo, es que es la forma más fácil de hacer dinero. Porque esos juegos les meten un... O sea, es como un esfuerzo muy fuerte al inicio. Leo nada más dar updates, pero chiquitas y así basura. O sea, de un poco de estabilidad para los muñequitos que sacan o nuevos personajes, etcétera, etcétera. Y aún así, con eso ganan todavía más dinero. ¿Cómo gana dinero un juego móvil? O con anuncios o microtransacciones. Pero, o sea, ¿Nintendo le invita anuncios? No, no, no. Ah, ok. Él gana con microtransacciones y las pone carísimas, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué puedes pagar en un juego de Nintendo? El de Mario, por ejemplo. El de Mario, ¿cuál? El de Mario Jump. ¿Ron? Ron. Hay una versión gratis que tiene poquitos niveles, nada más para que pruebes. Y en ese sí hay una que cuesta como 90 baros o 200 pesos, algo así. Que ya tiene de todos. Pero ese es el único de paga. Por ejemplo, ¿y no hay microtransacciones en ese? En ese, no. Ok, entonces básicamente lo que me estás diciendo es que dijiste mentiras. No, espérate. Hace un segundo, regresa, regresa a donde dijo. ¿Cómo gana dinero un juego móvil? O con anuncios o microtransacciones. ¿Pero, o sea, ¿Nintendo le invita anuncios? No, no, no. Por eso, él gana con microtransacciones y las pone carísimas, por supuesto. ¿Ya oíste lo que dijiste? Ahora regresa a donde estoy hablando ahorita, porque este pendejo habla antes de tiempo. En nosotros sí tienen microtransacciones siempre y aparte están carísimas. Por ejemplo, mira, en el de Pokémon de ahorita, tirar, o sea, buscar un personaje que no te asegura que sea bueno. El de Pokémon de ahorita es el que estás obsesionado hoy en día, en este instante. Sí, exactamente. Sacar un personaje que cuesta 300 cristales. 300 cristales. Para conseguir 300 cristales. A ver, te voy a decir literalmente. No vas a jugar, cabrón. No, no voy a jugar nada. Solo lo está haciendo para pretexto, para poder jugar un poco más en este momento. Sabes que neta estoy muy viciado, por favor, déjame un momento. Está obsesionado. A ver, te lo voy a decir así literal, así, datos duros, porque luego dicen que invento mamadas. Güey, nunca te ha importado inventar mamadas, excepto cuando tienes que jugar a la hora del trabajo. Excepto cuando se trata de Pokémon. A ver, ni siquiera puedes comprar 300 para empezar. Puedes comprar 520 que cuestan 100 baros, cabrón. Y te sirve para tirar para uno que quizás es nula, o sea, lo bueno que puede ser. Y para tirar grande, cuesta... O sea, ¿qué es lo primero que empieza a valer, Lopen? ¿Tú cuánto has gastado? Nada. En estos juegos yo nunca gasto nada. Al Clash Royale le metí 20 pesos nada más y ahí me quedé, güey. Ok, eso es una mentira. La vez pasada nos pidió prestado dinero porque se acabó todas sus ganancias de YouTube. La mitad se la gastó en TIE y la otra mitad se la gastó en créditos del LOL. Claro que no. El LOL se le metió. Pero no son microtransacciones. O sea, ahí no es play to win. Pero mira, el de 3200 que te sirve para jugar por 10, o sea, para que te pueda salir uno que es mayor probabilidad, cuesta 550 pesos. Ya con eso, tienen la mitad de hoy lo que cuesta uno de sus juegos completos que les lleva años desarrollarlos, no esta mierda, güey. O sea, y la neta, estos juegos están diseñados para que de neta seas adictivo porque siempre te dan recompensas y recompensas y recompensas para que sientas que estás haciendo las cosas bien. Ahora, no solamente puedes comprar esa mierda, puedes comprar otros objetos que te sirven para subir de nivel o poner poderes nuevos, etc. Entonces, así te van trabando para que si eres un puto retrasado y no sabes jugar bien o no le echas ganas al juego. Le dijiste retrasados a tus enchufes. O sea, no estoy diciendo que ustedes lo hagan, pero si lo haces pues si eres un poco retrasado. O sea, tú específicamente que gastaste 500 pesos. Tú específicamente que gastaste 550 pesos en ese juego que va a pasar sin pena de gloria en un año. Eres un retrasado. Eres un retrasado. ¿Por qué le dices así? Porque, güey, neta está de la verga. Entonces, te vician de diferentes maneras para que compres a fuerza. Y obviamente le sale mucho más rentable y eso hacen muchas empresas y está de la ñonga. Y aparte, ¿sabes qué me caga? Que a veces lo hacen mal, cabrón. O sea, por ejemplo, este juego de Pokémon. No sé por qué no le metieron multijugador, güey. Así de pvp. Te voy a decir por qué, güey. Porque luego lo van a revivir poniendo a los multijugadores. Sí, eso hacen siempre, ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Llevas varias mentiras que dices, así que yo no te creo. Pay to win es un pedo mucho más grande cuando involucra a otros jugadores. Sí, yo sé. Se quejan y hacen mamadas. Entonces, realmente te están vendiendo pay to win en solitario. Y ganar en solitario no tiene ningún mérito. Entonces, te están vendiendo... ¿Por qué pagarías por eso? ¿Por qué pagas por eso, cabrón? Yo no pago por eso. Qué poca madre que te gastas el dinero que has ganado en esto para esa mamada. No lo gasto y no es para esa mamada. No es ganar cuando estás ganando, no estás competiendo contra nadie, güey. Por eso, no, espérate. Es pay to be a loser. Güey, las estrategias son así. O sea, neta, ya he visto varios juegos que empiezan así. Y dicen, ah, es que no nos dio tiempo o lo que sea. Pero igual y lo metemos después. Y ya que se está muriendo el juego, se lo meten. Como Pokémon GO fue lo mismo. Le metimos multijugador y revivió un chingo. Entonces, a este le van a hacer lo mismo. Ya que se esté muriendo, le van a poner el multijugador y todos vamos a regresar como putos idiotas ahí. Porque sí está bueno el juego. Y neta, el multijugador estaría verguísima. Y ahí demostraría que soy el puto mejor entrenador Pokémon del mundo. Porque eres el que más paga. Porque soy el que más paga. Ok, entonces, ¿qué consecuencias negativas crees que tenga esta estrategia? Creo que lo que tiene es que le echan menos ganas a todo en general. O sea, porque si ya ven que si haciendo una basura o algo fácil. No es basura, sí está chido el juego. Es una puta mierda. Ok, haciendo algo muy fácil. Mierda. Echándole el mínimo esfuerzo. Pueden ganar, o sea, casi igual que el otro o más. Al otro ya no le echan tantas ganas. Por ejemplo, el nuevo juego de Pokémon todos están jando porque no le van a meter a todos los Pokémon que ha habido en la historia. Que es lo que siempre es. O sea, güey. ¿Cuál es el nuevo juego de Pokémon? El de Sword and Shield. Pero güey, el logo, o sea, el título, el brandeo es, tienes que capturarlos a todos. ¿Cómo los captura a todos si no están todos, cabrón? O sea, es imposible. Pero ningún Pokémon en la historia han estado todos. Sí, 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 en todos han estado todos. No es cierto. ¿Vas a decir mentiras, más mentiras a mi Jeta, cabrón? Me vas a decir que, me vas a decir que en el Pokémon Yellow y Blue puedes capturar a todos los Pokémon. Los de, hasta ese momento, sí. No, ¿y que no te falta uno que es el exclusivo del otro juego? Pendejo, o sea, por eso hacen los dos juegos, para que compren los dos o cambies con alguien. O sea, tú dirías que en Pokémon Blue no puedes obtener todos. Sí, sí, puedes. No puedes. Cambias con el otro cartucho. No, en el juego no puedes obtener todos. No. Ok. Dos mentiras. Queridos, enchufes, enchufes, yo no sé qué hacen suscritos. Voy a hacer yo mi propio canal de juegos donde les voy a decir la pura verdad y no estas putas farsas, mentiras, mamadas del falso rey cuernito. O sea, vas a ver tu canal y sabes que para conseguirlos a todos siempre ha sido necesario cambiar eso. Y en los nuevos tener los juegos anteriores para pasarlos de ahí al nuevo. Yo no sé nada de juegos y aún así digo la verdad, güey. Ok. Por lo menos no les miento. Entonces, le echan menos ganas a los juegos reales. O sea, entonces cambiaron el eslogan. No, güey. O es que, gotta catch a mall y asterisco. Así, lee las letras pequeñas abajo. Y abajo. Los que están en el juego. Que es lo que siempre ha pasado. Entonces. Tal vez quiere que lo cambies con otro, güey. Puede ser. Puede ser que sí. Puedes cambiar con juegos viejos. Tal vez que ahora ya quieren sacar cuatro juegos. Y en dos sacan la mitad y en dos la otra mitad. Pues no sabemos. Tus millonarios, güey. Ok. ¿Y por qué crees que no lo integraban más? Porque les dio hueva, güey. Porque estaban preocupados haciendo pinche juego de Game Boy que te... No, no, no. O sea, en parte sí. Y en parte porque son unos pendejos, güey. O sea, dicen que no alcanzan los recursos y el sistema no da para eso y no sé qué. Güey. Y que porque están haciendo animaciones más fluidas y la verga. Mis huevos. Se ve casi igual, cabrón. Y el Zelda Breath of the Wild. O sea, lo ves en comparación a esa madre y no se ve chingón. O sea, si neta me dieran calidad Zelda comparada con lo de Pokémon. O sea, que Pokémon se vea como Zelda. Ok, no metan todo. O sea, aceptarías. Pero así es una mamada. Pero les voy a decir algo. También ustedes mamán de más. Porque para tener a todos, tienes que tener todos los putos juegos para pasarlos de uno a otro y luego irlos carreando. Entonces no creo que los tengan. La neta. Y los que los tienen van a ser cinco, güey. Los que dicen que quieren tener a todos en el juego y que por eso ya es una mierda y así. Estás insultando a más de tu gente. A más gente. Es la verdad. Pero espérate. ¿No dijiste que los podías capturar a todos en cada juego? ¿Cómo que los tienes que ir carreando? O sea, tienes que... O sea, a menos que ya los tengas a todos en el pasado. Puedes pasar de ese al nuevo todo. ¿Ya me entendiste? Pero entonces, ¿en este sí se va a poder hacer eso? ¿O ni siquiera eso? No, ni siquiera eso. O sea, va a haber ciertas especies que ni siquiera van a estar. Aunque te las quieras traer. Aunque te las quieras traer. O sea, no van a estar los muñecos modelados en 3D. Exacto. A la verga. Ok. Entonces, sí es una mamada. Pero bueno, o sea, en general creo que lo de las microdacciones y eso es malo. Porque cuando sí es pay to win es un castre. O sea, neta en Clash Royale hay veces que me toca contra güeyes que son una basura. Pero tienen así las cartas súper altas. Y me ganan por eso. ¿Y por qué pagaron? Y por qué pagaron. Y en otros juegos, o sea, también. Y la neta, se la maman con sus precios. O sea, si estuviera más bajo, todavía sería un poco considerable porque más personas podrían adquirirlo. Pero 550 pesos por una tirada de 10, no me chingues. O sea, y también. ¿Qué tienes que trabajar tú manualmente para obtener una tirada de 10? Ok, eso iba a decir. Pasar todas las misiones de la historia y misiones extra y todo eso. No, pero específicamente para una tirada de 10. O sea, ¿cuántas horas de juego te toma? Es que depende, porque se va poniendo más cabrón entonces para pasar la siguiente misión que te da esas madres, las perlas esas, necesitas subir el nivel y todo. Entonces, aproximadamente para tener una de 10 es como un día quizás. O sea, no de jugar todo el día, pero así varios ratos del día. Pero se te acaban, güey. O sea, eso es lo que iba a decir. Si hubiera una manera de seguir consiguiendo siempre putas gemitas, ajá, a mano, no hay pedo. Pero no hay. O sea, llega un punto en el que ya te acabaste todas las misiones y ya no puedes conseguir más a menos que compres. O sea, la estrategia es, si no quieres pagar, va, no hay pedo. Y te cuesta cada vez más trabajo. Y llega un punto en el que ya no puedes más. Aunque seas el mejor del mundo. Aunque seas el mejor jugador y lo único que te quieres pagar y ahí es cuando te atoran. Exactamente. Y luego ya meten nuevas misiones y así, pero también se tardan un chingo. O sea, no es así como muy rápido. Pues yo la verdad entiendo a los creadores, güey. O sea, sí, como empresa. No me gusta, pero... Como empresa está bien, güey. O sea, ganan mucho varo. Pues sí. Como 10 segundos. Compre en 10 segundos en 10segundos.com. 10segundos.com, vuestro de juegos, microtransacciones. Pero, o sea... No, pero ahí es diferente. Las microtransacciones de 10 segundos le damos algo muy concreto a la gente que es un espacio. Y hemos visto gente que compra 10 o 20 veces seguidas. Sí les funciona. Porque les funciona. Entonces ahí es diferente. No es solo... Pero a los del juego también les funciona. No, pero a los que juegan no. A los que juegan solo se les pudre el cerebro y se mueren. Pobres. Pobres. La verdad sí es una mamada. O sea, las microtransacciones. A mí lo que me preocupa es que los creadores de videojuegos se den cuenta que eso es el futuro tan cabrón. Que ya no hagan juegos grandes y con un alto presupuesto y juegos padres. O que salgan así, güey. O sea, como, no sé, que salgan en Google Stadia los juegos. Y que sea como por temporadas, pero todo cabrón. Así de primero sale la campaña y pagas 500 vados. Luego el multijuegador y otros. O sea, va a ser eso ya al final, güey. El dinero ya corrompió los juegos. Sí, ya los corrompió muy cabrón. Antes era un arte más puro. Y la neta... Como Pac-Man, por ejemplo. Y la neta, lo que más jode... O sea, ya hablando en juegos grandes de microtransacciones. Es los cosméticos, güey. Porque, güey, son cosas que neta vestir a tu Barbie es lo mejor, güey. O sea, ese sentimiento de cuando ya estás poniendo a tu mono con la skin que quieres y todo eso. En mi experiencia, vestir a mi Barbie... Uno, nunca vestí. Y dos, nunca tuve Barbie. Pero ya sabes... Es una expresión de puto. A la verga. De gente que tuvo Barbies de chiquita. Yo no tuve Barbies de chiquita. Claro que sí. Y vestir a su Barbie era lo mejor. A ver, cuéntanos de tu Barbie, güey. ¿Cómo se llamaba, güey? Vestir a tu Barbie es una expresión para... Susi. ¿Se llamaba Susi? ¿Por qué Susi? No sé, güey. ¿Cómo se llamaba tu Barbie? ¿Cómo se llamaba la de Angélica? La de Angélica. No, la de Rugged. ¿Cómo se llamaba tu Barbie? Pero tú, quiero acordarme, güey. Cintia. Ok, ¿así se llamaba tu Barbie? Así se llamaba mi Barbie, sí. Ok, tú vestías a tu Barbie de chiquito. A mi Barbie, Cintia. Y ahora vistas a tus personajes. Ahora vistas a mis personajes. Entonces, neta vestir a tus personajes y poner una nueva skin y mamás así es lo que más vende ahorita. ¿Estás de acuerdo en vender eso? No. Yo sí, güey. ¿Por qué no? O sea, sí, pero si lo pueden hacer de una manera fácil. No, güey. Ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, con trabajo en el juego, pero si te la ponen más... O sea, güey, hay cabrones que tienen ya todas porque neta le meten más valor, güey. No ganan más ni son mejores jugadores. Solo se ven más chingón. No mames. Hasta son peores, güey. No, pero igual es una mamada. En Rocket League, el único juego del que sé, hay skins que, por ejemplo, o sea, están separados los colores, ¿no? Es el equipo azul contra el equipo naranja. Y hay skins de pendejos que ponen su coche con colores llamativos que hacen que no veas que es de tu equipo, cabrón. O sea, estás en el equipo azul y el cabrón brilla naranja porque le metí un puto skin de lava y chingas el juego y me zurra que hagan eso esos pendejos. Hay gente los estaculero. Estaculero porque jode el juego. Pero porque Rocket League es un arte. Hay varios. Pero los demás juegos... O no, deja que en LOL también hay skins que están, o sea, que te dan más manos, güey. Claro que sí. Dija que acaba de decir, no, es la tercera mentira y creo que tres strikes es suficiente. Aquí se acaba el video. Yo no puedo seguir participando en un canal donde se dicen tantas mentiras. Ok. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Sin mentiras. Con mentiras, güey. Hay hasta videos que dicen, esas skins de LOL sí te dan una ventaja o así, güey. Y es cierto, güey. O sea, porque no te ves. O sea, te loco. Te lo voy a enseñar ahorita, cabrón. La gente de soporte está diciendo así. O sea, ya van... No voy a contar hasta como cuarta mentira, güey. Porque ya sería demasiado dolor a mi corazón. Ya. Bye. Nos vemos. Ya me voy a dar. Espero que estén de acuerdo conmigo. Porque tengo la razón. Suscríbanse a WFJ. Bye, bye. No voy a enseñar. No voy a enseñar. No,ony. No voy a enseñar. Gracias por ver el video.